Música 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 Mwakin kudiro, inadhidina aga ina, ashuta kadipto Mwakin kudiro, inadhidina aga ina, ashuta kadipto Mwakin kudiro, kudiro, kudiro Mwakin kudiro, inadhidina aga ina, ashuta kadipto Mwakin kudiro, inadhidina aga ina, ashuta kadipto Mwakin kudiro, inadhidina aga ina, ashuta kadipto Mwazi kudiro 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 Inadidina adayina ashworte kadito Odo inda maang tere harga isa dhkada Odo inda maang tere harga isa dhkada Silaadi sahayate dalgaga kudagoo Nada dado, dado, dalgaga kudagoo Odo inda maang tere harga isa dhkada Odo inda maang tere harga isa dhkada Silaadi sahayate dalgaga kudagoo Nada dado, dado, dalgaga kudagoo Kumbiri, kumbiri, piradakai Kumbiri, piradakai Kumbiri, ashworte nadibo Hadid, dabda shonu Dimbila hura Dabda miskipta bacha Silohe la daimo Kumbiri, kumbiri, piradakai Kumbiri, kumbiri, piradakai Kumbiri, piri, piri, ashworte nadibo Hadid, dabda shonu Dimbila hura Dabda miskipta bacha Silohe la daimo Dabda miskipta bacha Silohe la daimo Helaela la daimo Dabda, pudera, illa daimo Hida, doki, hilgeable ¡Ajúrte, Nadeebo! ¡Muadín, Kudír, 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 Ena, Díjín, Ajúrte, Kudírto! ¡Kolahaladame! ¡Argaysadisaya! ¡Argaysa! ¡Ajúrte, Nadeebo! ¡Kolahaladame! ¡Argaysadisaya! ¡Argaysa! 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 ¡Argaysa ¡Suscríbete!